Bueno, hoy vamos a hablar de tendencias, espero que tengan ganas de escuchar todo esto que vamos a compartir, es una charla informal, esto no es una manera de acercarnos en estos días que estamos pasando todos, desde todas esas partes de las ciudades que estuve leyendo y del mundo también, que estamos encerrados, es una manera también de acercarle un poco mi conocimiento, de lo que estuve investigando, lo que me gusta, lo que me apasiona, que es la decoración, así que nada, poder compartirlo para mí es un placer regalarles esto y que podamos intercambiar ideas y conceptos. Esto no reemplaza de ninguna manera los workshops que estaban previstos en Buenos Aires, tanto en La Plata como en Tigre, de ninguna manera reemplaza, así que si alguna de las que están ahora escuchándome estaban anotadas a esos talleres, esos workshops, no se preocupen que no es el mismo temario ni siquiera reemplaza, así que pronto, ojalá, Dios quiera, estemos volviendo a nuestras rutinas, a nuestra vida normal y les pueda decir cuál es la nueva fecha para esos workshops. Bueno, creo que vamos a arrancar ya, hay 165 personas, son un montón, chicas, Tandil, qué lindo, amo Tandil, qué montón de veces. Bueno, me escriben un montón de cosas y ahora voy a sacar el chat un ratito y les voy a contar, que me escribieron un montón de cosas y le encantaría leerlo todo, pero no voy a llegar. Bueno, les voy a contar más o menos cómo es la dinámica. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a empezar a mostrarles una presentación que preparé con todas las tendencias que quiero, las más importantes, las 10 tendencias más importantes de este año. Y una vez que termine, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Es decir, que cuando yo estoy charlando, mostrando la presentación, no voy a ver los chats, las preguntas que me hagan, pero sí va a estar Edu, que es el moderador de la charla, mirando todas las preguntas que ustedes hacen tema por tema, para que después al terminar se abra este cuestionario de preguntas, esta rueda, ¿no? La ronda de preguntas y respuestas para que yo pueda ir contestando algunas de sus preguntas. Va a ser imposible contestar todas porque, ya saben, ya estamos en 185 personas. Imagínense que van a ser muchas las preguntas, pero voy a intentar por lo menos separarlas más relevantes. Bueno, así que si están de acuerdo, vamos a arrancar el resto que se una. Faltan, bueno, ya estamos casi en 200, pero que se vayan uniendo. Vamos a arrancar, les voy a poner compartir acá mismo, me van a ver más chiquitita, pero van a ver la presentación. A ver, un poquitito, tengan de paciencia. Muy bien. Bueno, aquí estamos. ¿Todas listas? Vamos. Carlos Casares, Capital Federal, me siguen poniendo que son de todas partes. Bueno, me encanta. Bueno, acá vamos. Tendencias de decoración 2020. Todo lo que vamos a poder incorporar en nuestras casas. A ver, lo que digo siempre, las tendencias son tendencias. Después está en cada una de nosotras de qué manera las vamos a incorporar en casa. Con nuestra personalidad, nuestros gustos, lo que tenemos, lo que ya tenemos, porque no hace falta sacar y volver a empezar. Las tendencias hay que mirarlas, estudiarlas, acercarse a ellas, pero no quiere decir que tengamos que renovar por completo nuestras casas. Así que atentas, que son tendencias y lo bueno es que podemos ir con pequeños detalles incorporándolas en nuestra vida, en nuestra decoración, en sus ambientes, porque no necesariamente tiene que ser en la totalidad de la casa. Vamos a hablar un poquito de la fiebre del nuevo color, de las texturas, de nuevos estilos que por ahí se escuchaban así de fondo, pero que hoy pisan más fuerte. Y vamos a ver de qué manera, bueno, aparte de conocerlas, de qué manera podemos, de a poquito acercarnos a ellas. Tenemos todavía largos meses como para ir incorporándolas. Y además, otra cosa, no quiere decir que el año que viene ya cambiaron rotundamente las tendencias. Las tendencias se mantienen, llegan y se mantienen. Después se van incorporando nuevas, pero no es que dejan de usarse. Y además, si a vos te gusta, se va a usar toda la vida, ¿OK? Bueno, toma un poquito de agua. ¿Cuánto está allá? Bueno, ya estamos en 200. Así que bienvenidos los que se sumaron en este ratito y vamos a empezar por la tendencia número 1. Bueno, la tendencia número 1 se llama japan-di. Es una combinación de oriente y occidente. Tiene la calidez del estilo nórdico y la elegancia de ese estilo japonés. A mí es una tendencia que me gusta muchísimo, si bien no es algo que pondría en toda mi casa, porque, bueno, claramente me gusta mucho el color, me gusta mucho el cambio de texturas, el cambio de estampas y colores en diferentes ambientes de la casa. Pero sí es una tendencia que me gusta mucho incorporar, por ejemplo, en zonas como los cuartos, como en el baño, en espacios donde uno quiere relajarse más. Así que, atentas es una combinación ideal entre la elegancia del estilo japonés y la calidez que nos da el estilo nórdico. Eso es lo que pasa cuando se une, entonces, esta moda, digamos, de oriente y occidente. Es como lo que reúne lo mejor de ambas. Y ahí les voy a contar un poquito más por qué. Les decía que la decoración japonesa mantiene siempre su elegancia temporal y se suma, entonces, con toda la parte cálida de los países nórdicos y lo hace a través de los colores. ¿Por qué? Porque en la decoración japonesa, por ejemplo, lo que tenemos son muchos colores grises, verdes, suaves, y le dan, que son más bien colores fríos, y les da mucha calidez los tonos que trae la tendencia nórdica, que son los colores tierra, los marrones, los beige, esta combinación que pueden ver acá, ¿no? Estos colores. Lo lindo es que entre ambas crean una combinación elegante, pero al mismo tiempo cálida. No deja de ser algo, no es fría, no es algo quizás como si fuese japonesa únicamente o nórdica únicamente, que es más cálida. La unión perfecta entre ambas es elegancia y calidez. Y estos colores los vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tienen los colores, se los voy mostrando con el cursor. Los colores más tierra y los colores más neutros, en gris o en beige, de la tendencia más japonesa. Se suman también muchos textiles de vino, el papel de arroz, como por ejemplo las lámparas estas, ¿no? Muchos materiales nobles, el bambú, el ratán, el mimbre. La verdad que plantea como interiores como muy limpios a la vista, que uno puede recorrerlos y circular sin grandes cantidades de muebles y sin grandes cantidades de colores. Sino que estas dos combinaciones, ¿no? Los fríos y un poquito los cálidos con los tierra, los beige y los marrones. Ven, acá hay otra imagen que demuestra con los colores más fríos, el gris y el verde. Pero le suman el ratán, no, el ratán, no, perdón, el yute con la alfombra en un color más nórdico. Y ahí logran esa fusión. Para mí es ideal, una función limpia, ordenada, elegante. Y prácticamente es bastante funcional porque tiene los elementos necesarios para utilizar y no tiene de más. Que es una de las tendencias que también se viene que vamos a ir más adelante, pero bueno, no me quiero adelantar. Básicamente sí, es espiritual, es versátil, es funcional y súper, súper elegante sin dejar de ser calidad. Así que esta es la tendencia Japandí. Vamos a repasarla para que la vean un poquito. Estos son los colores, los materiales, el bambú, el papel de arroz en las lámparas, las maderas claras, el mimbre, el corcho, por ejemplo. El lino en las telas, el algodón. Bueno, a mí prácticamente me fascina. Me encanta esta tendencia, pero como les digo, no para la totalidad de mi casa. Muy bien, vamos a ir a la segunda tendencia de este año 2020, que son las paredes con personalidad. Bueno, toman protagonismo, se hacen escuchar, se hacen notar. Puede ser desde que tengan las mismas paredes, que tengan molduras, que tengan papelados, papeles con efecto textil, que tengan paneles de madera, por ejemplo, que sean todas paneladas de madera. Hemos visto muchísimos estos últimos meses los cambios que se crean. El que le gusta la decoración seguramente se ha metido y ha visto esta tendencia ya desde hace rato. Y ahora ya finalmente se instala. Las paredes toman protagonismo. Las podés cubrir de madera, las podés pintar. Dejó de ser simplemente el espacio que puede ser blanco o un color que elijas que, bueno, hace poco como que nos jugábamos a pintarla de un color. Bueno, ahora nos podemos jugar a cubrirlas de madera, a cubrirlas de papel pintado, a cubrirlas con papeles de efecto textil. Diferentes composiciones, por ejemplo, mezclar un poco. Y tampoco necesariamente tiene que ser toda la casa igual, ¿no? Podemos elegir un sector. Tengan en cuenta que si tu casa la haces completamente con este estilo, te puede marear un poco, te puede cansar. Inclusive sentís que se te pueden venir las paredes un poco encima. Bueno, este efecto lo que, ahora les voy a mostrar más imágenes, este efecto lo que me gusta es que puede crear como escenas, escenarios diferentes y hasta que puede ser como escenográfico, ¿no? Si ustedes ven esta situación, se imaginan por ahí que puede llegar a ser de una feria o una exposición. Bueno, no. Hoy esto puede ser perfectamente el comedor de una casa real. Acá vemos entonces en esta situación cómo está cubierta de este panel de madera. Le da una calidez increíble y toma protagonismo. Es decir, por ahí dejamos de ver que hay una tele y vemos realmente que hay una pared diseñada, pensada y cubierta en madera. A mí me encanta, me encanta cómo queda esto de las paredes. Miren, acá otra. Esto simplemente es una pared que se para como un pasillo y vemos de fondo la pared combinada en cemento y la de adelante cubierta en madera. Así que esta combinación de texturas, no solamente en colores como vimos anteriormente acá, sino que se puede combinar maderas, digamos la pared de cemento e inclusive colores y maderas también de diferentes colores, texturas. Hay maderas más oscuras, maderas más claras, acabados más lavados. Bueno, y el papel pintado que muchas los conocemos, por ejemplo, en casas de nuestras madres más antiguos, pero ahora está remixiado. La verdad que hay unos papeles maravillosos que recrean situaciones. Me gusta mucho al llegar a una casa encontrarme con un lindo empapelado que te dé una sensación de bienvenida, ¿no? De frescura. Así que si no te animás a jugar con esto de que las paredes sean protagonistas en muchos espacios de tu casa, pensá en ese espacio de recibir, ¿no? Donde la gente llega, donde le das la bienvenida a quienes invitaste a tu casa. Ese espacio puedes llegar a ser el protagonista, no solamente con papel pintado. Puedes elegir la madera, puedes elegir diferentes tonos de pintura. Pero, bueno, no nos olvidemos que aparte de estas cosas que les dije de la madera, de los papeles con efecto textil, las paredes con papel pintado o diferentes tonos de colores, también se va a seguir viendo las paredes llenas de cuadros, las paredes llenas de espejos. Todo lo que dé protagonismo a las paredes va a ser tendencia este año. Así que no solo esto que vimos anteriormente que son cubiertas de madera o pintadas, sino que también esas paredes. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un pasillo y al final del pasillo tengo lleno, lleno, lleno de cuadros de diferentes formas y tamaños. Eso se va a seguir usando. Es algo que venimos viendo desde hace tiempo y se va a seguir viendo. Todo lo que dé protagonismo a las paredes va a ser bienvenido, ¿OK? Bueno, aquí en el cuarto un papel pintado. Y esta otra situación con diferentes tonos de pinturas, molduras. Ven acá también las molduras, estantes. ¿Cómo toman protagonismo las paredes? O sea, claramente toman protagonismo todas las paredes. Muy bien, a ver. Perdón, es que estaba leyendo el chat y me distrae. Me hacen muchas preguntas, pero les recuerdo que después vamos a entrar a la ronda de preguntas y respuestas cuando terminemos toda la presentación. Bueno, esta imagen, lo que les quiero rescatar es que además de que toma protagonismo claramente las paredes y no solo pintadas, sino que también con figuras geométricas hechas con las mismas pinturas. Esto que ven acá, bueno, es tendencia 100%, tendencia 2020, 100%. Podemos jugar entonces con colores, podemos jugar con molduras, como vemos acá, podemos jugar con el papel pintado o el texturado o el textil y las maderas, ¿sí? Esto es entonces las paredes protagonistas, que es la segunda tendencia de este 2020. Vamos a pasar al número 3, que son los colores neutros. Vuelven, señoras y señores, los colores neutros. Igual nunca se habían ido los colores neutros, pero la diferencia es que esta temporada toman fuerza y la novedad es que son tendencia. No es que se usan, que son lindos, son tendencia. Los colores neutros son tendencia y sobre todo el color beige. El color beige viene a reemplazar lo que fue quizás el año pasado la fuerza que tuvo el color gris. ¿Se acuerdan que el color gris lo veíamos en todos lados? Lo veíamos en las casas, en los sillones, en las paredes, en los objetos, que a mí me encanta. De hecho, pinté en mi casa color gris y me encanta. Pero ahora el color beige viene a reemplazar un poco este color gris que tanto protagonismo tomó el año pasado. Lo vamos a ver no solamente en paredes. Lo podemos incorporar en cuadros, lo podemos incorporar en textiles, lo podemos incorporar en sofá, en muebles. Inclusive algún mueble que queremos darle una nueva vida y no sabías qué color pintarlo. El beige puede ser tu gran opción. Y sobre todo si la pared también es en tono color beige. ¿Ven los contrastes cómo quedan? Lo bueno del beige, miren, esta es otra opción que no solamente pintaron la pared, sino que también la escalera. Y jugaron en todo el ambiente con un tono beige de diferentes escalas. Y lo que les quería decir, lo que les estaba a punto de decir, es que lo lindo del beige es que viene en diferentes, no es que solo se posiciona el beige clásico que conocemos, ¿no? El beige va a estar subiendo y bajando hasta el marrón y hasta un casi blanco. Es decir, que lo podemos usar en todas sus tonalidades, ¿no? Y como les decía, es ideal, no solamente para paredes, sino para muebles, para objetos, para algún mueble particular que quieras renovar. O 2 o 3 muebles que quieras renovar. Podés elegir por ahí un dentro de la misma paleta del beige, uno más fuerte, uno más claro. Y ir jugando y decorar ese rincón que por ahí no sabías qué tonalidad darle. El beige es el color, más allá de que Pantone eligió un color que ya vamos a hablar de eso, el beige pisa fuerte en esta tendencia 20-20. Bueno, vamos a seguir un poquito mostrándoles acá la pared beige combinada, ¿ven? Con un color más tierra, pero dentro de los beige sube y baja la silla y los textiles también. Bueno, y el cuadro, por supuesto, que contiene los colores arena, el color marrón. Bueno, me encanta el color beige que se posiciona. Si bien siempre pensábamos que era un color, estoy repasando para que vean, que era un color de antes, ¿no? De las paredes de nuestras mamás, de nuestras abuelas y queremos por ahí jugarnos las más con paredes de colores. Bueno, si te asusta el color, anda el beige que vas a estar dentro de la tendencia y además te va a dar una base neutra para poder seguir decorando con otros colores el resto de la estancia, ¿no? Del lugar, del espacio. Bueno, acá hago un pequeño parate para dar introducción a esta cuarta, ¿no? A esta cuarta tendencia. Voy a tomar un poquito de agua, chicas. Esta cuarta tendencia que me encanta porque pisa fuerte hace tiempo y hoy deja de ser justamente una tendencia para incorporarse ya en un estilo de vida, en una forma de vida. Lo natural, lo sostenible, dejando la mínima huella ecológica, todo eso ya dejó de ser justamente una tendencia para incorporarse en nuestras vidas y poder ir de a poco sumándolo a nuestra vida cotidiana que sea una forma de vida. Y la decoración no se queda atrás. Vamos a encontrar maderas recicladas, textiles 100% orgánicos, los muebles, los revestimientos de paredes, materiales nobles, mucha presencia de fibras vegetales y esto me encanta. A mí si me tenés que preguntar qué estilo te gusta, yo creo que, bueno, si bien todas me conocen bastante que lo rústico es lo mío, todo lo que tenga que ver con lo natural, con lo de volver a darle un uso a las cosas, es lo que me gusta. Bueno, acá una de las cosas que dice es que vamos a verlo en la mayoría de los catálogos de decoración y en todas las tiendas o negocios de decoración que vayamos vamos a encontrar este estilo. Creo que la gran mayoría es un estilo que nos gusta muchísimas. Cuando estuve este año en la feria de decoración de Sonar Objet en París, la verdad que era lo que más se repetía. Era una de las cosas que, de las tendencias no diría, sino más bien de la decoración fuerte que veía en cada una de las propuestas de los diseñadores, era esto, ¿no? Mucha fibra natural, muchos tejidos, muchas telas orgánicas, mucho reciclado, muchas maderas reutilizadas. Lo vamos a seguir viendo, bueno, lo vi en esta feria y lo vamos a ver replicado. Acá les muestro algunas imágenes y, por supuesto, siempre la presencia de la naturaleza, ¿no? De las ramas. Las ramas, miren acá también, ramas secas, maderas, mucha vegetación allá en el fondo, si ven, la pared recubierta de piedras. La eco es ya una forma de vida y se suma a esta tendencia 2020. El ratán, el yute, el mimbre, todos los textiles orgánicos, los revestimientos naturales, bueno, se suman a esta tendencia, así que tomen nota a todo lo que tengan guardado, que hayan heredado, que tengan por reciclar, sáquenlo porque esto no va a dejar de ser tendencia y más allá de que deje de ser tendencia, para mí es una de las cosas más lindas que tiene la decoración, que es poder darle un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto uso a las cosas y que estén dentro de nuestro hogar, porque ese detalle nos va a dar la diferencia en nuestra casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en mi casa tengo, no tengo portarretratos de mis abuelos, no tengo fotos por lo general, pero sí tengo cosas de cada uno. Tengo, por ejemplo, de mi abuela una azucarera antigua que adoro, que me encanta, que no solamente que cada vez que la uso me recuerda a ella, sino que está ahí presente y me gusta traer la historia a mi día cotidiano, ¿no? Al mío, al de mi familia, al de mi hija, que lo puedan ver, ¿no? Que no vean una foto, pero que sí vean algo que formó parte de la vida de ellos y que hoy está formando la vida, parte de la vida nuestra. Lo mismo con muebles. Tener pequeños muebles que fueron de algún familiar. Yo tengo una balanza hecha por mi abuelo también, una balanza de cocina, que si bien no la uso porque no cocino casi nada. La tengo en la cocina a modo de adorno. Y también, bueno, eso hace esa pequeña diferencia de tener algo de lo que fue en algún momento que formó parte de la vida de ellos que esté en nuestra decoración cotidiana. Así que a reciclar. Las 3 R. Recupera, recicla y reutiliza. Esto ya es ley. Todo, todo se recupera, todo se recicla y todo se reutiliza. No solo los objetos que heredamos de nuestra familia. Hay que tratar de, no que tratar, hay que ser conscientes con todo lo que estamos viviendo y llevar a nuestro día a día esta tendencia de decoración para que forme realmente parte de nuestros días y de todos los días, de todas las que estamos hoy acá escuchando esta charla y que se haga masivo porque realmente es necesario. Es necesario. No quiero profundizar mucho en este tema, pero no quería dejar de contarles que es tendencia y que no deja de ser un lifestyle, ¿no? Un estilo de vida, de cuidar, de no usar el plástico, de usar fibras naturales, de, bueno, todo lo que podamos ayudar desde la parte de decoración que también sea para el medio ambiente. Bueno, en quinto puesto, lámparas en primer plano. Podemos pensar un poquito que las lámparas hace tiempo, ¿no? Están en primer plano. Sobre todo, como decíamos recién, de fibras naturales. Las XXL grandes que veíamos que caen en las mesas, que seguirán cayendo y se seguirán viendo. Ahora vienen de otra manera también, con más artísticas. Es como que más teatrales, que toman más protagonismo. Como, por ejemplo, esta que vemos acá. Y con mucha línea curva. Mucha línea curva. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Yo les dejo leer un poquito lo que pongo acá, porque yo hablo, hablo, hablo. Pero, bueno, acá dice más o menos lo mismo que yo estoy comentando ahora. Bueno, y acá algo que no dije es que esto les va a generar, al tener las líneas curvas, le va a generar mucho dinamismo y mucha vitalidad al espacio que decidamos colocar este tipo de lámparas. Y está inspirado en el art de co. Miren esta, por ejemplo. Súper teatral, súper XL. Claramente llama la atención cualquier persona que entre a una casa y se encuentre con algo así o algo así. Me encanta también esto de poder armar como ramilletes de lámparas en diferentes alturas. En este caso son de madera, pero pueden ser de metal, pueden ser de mimbre, pueden ser de, bueno, estas de madera me encantan. Pero esto de generar por ahí, no que haya una sola lámpara, sino que haya varias lámparas en diferentes alturas, me parece fantástico. Estas de mimbre seguirán siendo protagonistas. Así que mirar hacia arriba, eso es lo que nos hace esta tendencia. Mirar hacia arriba, prestar atención y que no todo se ve la decoración en, digamos, en la base de la casa, sino que nos vamos para arriba, miramos y unimos lo de arriba con las paredes que estuvimos hablando hace un ratito, las paredes hablan, las lámparas también van a hablar. Hay toda una conjunción del ambiente que podemos hacer que no sea en partes separadas, sino que entremos y que sea realmente un todo el ambiente, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra tendencia que son los techos. Entonces, cómo todo va a tener un significado, ¿no? Vamos a decorar la totalidad y no solamente vamos a decorar el sillón, la mesa ratona, ahora. No, 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 va a ser un todo. Paredes, techos, lámparas, un conjunto de todo. Miren estas, qué divinas. Bueno, otra de las grandes tendencias de este año, perdónenme que voy a seguir tomando un poquito de agua porque es tremendo, como se le seca la boca a uno de tanto hablar, de tanto hablar. Las cocinas todas negras. Se consolida directamente las cocinas modernas que sean, bueno, modernas y no modernas, ¿no? Pueden ser las rústicas o las más antiguas, pero el negro. No solamente en el mobiliario que vamos a poner, sino en la grifería, en las bachas, en los muebles, en las mesas, en las sillas, en todo. Igualmente a vos, si esto te parece demasiado, siempre podés mixear, ¿no? Esto recuerden que es tendencia, que no es algo blanco o negro, justamente, ¿no? Que vos podés mixearlo y adaptarlo a tus gustos y a tu personalidad y a tu día a día y a tu casa que ya tenés armada. Si no te animás todo, lo que podés hacer es lo siguiente. Los azulejos, la mesada, los muebles de abajo y combinarlo con madera siempre va a ser clave. La madera siempre te va a dar ese toque de calidez que por ahí te lo quita el negro, al ser todo negro. El negro mezclado con el dorado te va a dar elegancia 100%. Pero la madera te va a ayudar siempre a bajar eso, a llevarlo más al, a lo cálido, ¿no? A lo rústico, sin dejar de ser elegante. Miren esta opción. Con toda la pared recubierta en madera, como estuvimos hablando recién, la tendencia de cubrir paredes o de darle importancia a las paredes. Y una cocina totalmente negra. Pero qué bien combinada con este color claro de madera, con las butacas, con el piso de cemento alisado que también le baja esto y le da un espacio más relajado. La alfombra de yute. ¿Ven cómo se va mezclando todo esto que fuimos hablando de alguna forma? O, por ejemplo, si no te animás tampoco al negro completo, usar algún piso calcáreo que siempre quedan tan lindos que tengan detalles en negro. O los azulejos, las lámparas. Y siempre, como les digo, mezclado con madera, te va a bajar eso a una situación más cálida, ¿no? Acuérdense la primera foto que vimos por ahí todo negro, que nos parece por ahí demasiado. Como uno puede ir mixeándolo y creando su propia situación. Miren esta también con madera. Y la buena que tenemos es que si bien el negro va a ser tendencia, se va a usar, podemos mixearlo también con azulejos de diferentes colores. En este caso, el verde, verde agua, verde menta, verde botella, lo podemos combinar. Y te va a dar ese corte que va a hacer que no sea too much el negro. Y si no, ya sabés, el gris. Si no te animás al negro, el gris es una excelente opción. Bueno. Y volviendo un poquito al Japandí, que era la primera tendencia, el 7 es el minimalismo. Vuelve el minimalismo. Quizás nunca se fue, pero esta vez vuelve un poco más, como más pensado. ¿Por qué más pensado? Porque, de alguna manera, lo que propone es que dejemos solo los objetos que necesitamos, los muebles y objetos que necesitamos. Que sea funcional el ambiente, sobre todo. Que sea práctico. Entonces, vas a ser vos la que vas a elegir qué se queda y qué se va. ¿Realmente necesitamos esa mesa que tenemos, además de la mesa ratona? No. Bueno, quizás se va. Es hora de limpiar un poco, ¿no? Basándonos en la teoría tan conocida de Maricondo, que nos ayudó a ordenar, a ver qué sí, qué no, qué se queda y qué se va. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Pensar un poco qué necesitamos realmente en ese ambiente, qué se queda y qué puede irse tranquilamente. Y eso también tiene que ver con las nuevas formas de vivir. Un living hoy no es solamente el living para recibir visitas, sino que también ahí mucha gente lo usa para comer, para cenar, para estar mucho rato. Igual que las cocinas se convirtieron también en espacios de trabajo. Entonces, lo ideal es que sea básicamente funcional y que tengamos lo que necesitamos, dando a la vista también un descanso y que podamos adaptarlo a nuestro día a día con lo que necesitamos, sin necesidad de estar abarrotados de cosas. Esto habla un poco del minimalismo remixiado, ¿no? Que si bien son pocas cosas, que no deje de ser un espacio cálido, con, por ejemplo, como acá, ¿no? Con texturas en alfombras, con colores suaves. Es decir, que el minimalismo vuelve, pero remixiado más bien a la funcionalidad y a la cálidez y no a espacios tan blancos, vacíos, que por ahí conocíamos como el minimalismo. Pero, bueno, atentas porque a la llegada del minimalismo se contrapone también el maximalismo. Recuerden que son todas tendencias. Es lo que se viene, pero no es lo que incorporamos todas en nuestras casas. Una puede elegir que sí, que no, e inclusive no incorporar ninguna. Pero el maximalismo vuelve sobre todo por la tendencia que hay en colores brillantes, en la mezcla de estilos, de estampas, jugar un poco a expresarse, a un poco que el arte tenga protagonismo en nuestro hogar y que la creatividad fluya. Esto llama al maximalismo que propone esta tendencia 20-20, que se contrapone un poco con el minimalismo que acabamos de hablar. Pero no está mal que convivan las 2, porque no está mal que las 2 se expresen. Bueno, punto número 9, tendencia número 9. Los techos al poder. Vieron que hablamos hace un ratito de las paredes, que las paredes toman protagonismo, que son necesarias, que les prestemos atención y que cobren vida. Bueno, pasa lo mismo con los techos. Los techos van a tomar protagonismo y si ya lo tomaron hace tiempo, aún más ahora. No solo que los podés pintar de color, sino que pueden tener molduras. Vimos allá arriba hace un rato una imagen donde tenía molduras, rosetones. Esto va a ser de alguna manera que active un poco la decoración total de nuestra casa, ¿no? Y no es necesario que se haga todo uniforme, que toda nuestra casa sea con el mismo techo. Podemos elegir, como hablábamos de las paredes, no hace falta que todo sea igual. Podemos elegir alguna zona de nuestra casa para representar esta tendencia, algún espacio en particular. Miren esta opción con madera. Entonces, de alguna manera se fusiona el ambiente, ¿no? El piso con el techo, todo de madera. La verdad que me encanta esta opción porque así de esa forma va a ser como un todo. Es lo que les decía hace un ratito. Es un todo. Es una decoración global. Miren en esta imagen. Los techos pintados. Bueno, particularmente esta imagen es de un cuarto de niños, pero me encanta para que puedan recrearlo e imaginarlo en sus casas. Y en esta segunda imagen que les decía hace un ratito cómo se fusionan, ¿no? Techos y paredes. Cómo toman protagonismo. Y podés unirlas quizás usando el mismo color. Bueno, estamos llegando al final ya con el número 10 que son los metales. Los metales, el dorado, el cobre, el plata, van a estar vigentes siempre. Por lo menos tienen largo rato. Pero ahora se incorporan mucho adentro de casa este tipo de metales, ¿no? De separación de espacios, que puede ser también en oro, en negro, en dorado. Y para sumar a este estilo de metales, algo que pisa muy fuerte y que lo van a ver son los muebles estilo boticarios. Y que a mí me encantan porque se puede ver todo lo que hay dentro de ellos. Repasamos un poquito entonces. Vamos a ir para atrás. Yo no estoy viendo sus preguntas. Yo calculo que deben tener muchas. Acá estamos. El Japan D, entonces, es la tendencia número 1. La tendencia número 2 son las paredes con personalidades, con mucha personalidad. El número 3 es el color beige. El número 4 es la eco. El número 5 es las lámparas que toman protagonismo con líneas curvas. Las cocinas, todas negras, el número 6. El número 7, el minimalismo. 8, maximalismo que se contrapone. Los techos al poder y los metales. Muy bien. Dos cosas que quiero decirles. Una cosa, una frase que decía siempre Coco Chanel. La libertad siempre va a ser elegante. Así que sos libre de crear tu propio estilo siempre. Eso es clave. Es importante que no nos lo olvidemos. Bueno, repasamos alguna de las tendencias que vienen este 2020. Pero no quiero dejar de decirles que la fiebre del naranja va a empezar. A ver, esperen un momentito, por favor. Bueno, la fiebre del naranja y los muebles inteligentes son 2 de las cosas que van a pisar fuerte esta temporada, este año 2020. La línea Ikea, la marca Ikea ya está creando mesitas de noche inteligentes para ofrecernos. Y este es el color de la temporada, que es el classic blue, que lo podemos incorporar tanto en paredes, en sillones, en objetos, en muebles. Y, por último, pero no menos importante, son estos 4 colores que van a acompañar. Estaba diciendo recién en la página anterior que el color del 2020 es el classic blue. Más allá de que les decía que la tendencia es el beige, que va a estar presente en muchos ambientes de la decoración. El color oficial que dice Pantone es el classic blue. Y lo podemos acompañar, lo van a ver acompañado de estos 4 que les muestro. El menta, el coral clarito, el lila o violeta y este que vendría a ser como un amarillo más mostaza. Así que, bueno, esto de todas formas se los voy a ampliar, ya les van a recibir un mail la semana que viene donde van a poder ver toda esta información más ampliada sobre los colores 2020 en la página web. Si les parece, ay, perdón, estoy atragantada dentro de la conexión. Quise hacer todo rápido, que me fue la conexión y me quedé como media atragantada. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas que estaba Edu mirando un poco todas las preguntas que hicieron. Así que si quieren, si les parece, vamos a ir. A ver. Vamos a mostrar la lista de preguntas. Me pregunta Mariana, ¿algún consejo para mezclar diferentes tonos de madera en una casa en un mismo ambiente? Bueno, es una buena pregunta. Habría que ver de qué estamos hablando. Si estamos hablando de pisos, de paredes, de mesa, de techo, ¿de qué? Yo, por ejemplo, si te ayuda, en mi casa tengo techos de madera en color oscuro, las aberturas en madera en color oscuro, pero también tengo, por ejemplo, la cocina en color claro y espinotea, nada que ver. Y muebles también. Lo que no mezclo, por ejemplo, o te aconsejo, es que si tenés oscuro, podés mezclar con claro, pero no mezclemos por ahí rojizos con grisáceos. Esa combinación siempre va a chocar. Así que, Mariana, espero haber podido responder un poquito a esa pregunta. ¿El color negro no tiende a achicar los espacios? Puede ser, puede ser que te achique el espacio, pero es más lo que uno, a ver, claramente el blanco siempre va a dar más amplitud. Pero no necesariamente vas a sentir que estás en una caja encerrado si pintás o decorás tu cocina toda negra, por ejemplo. Eso no va a pasarte, Vero. Vamos a otra pregunta. Luli, de Cosmetic. ¿Cómo convertir un living cálido? Si tenemos colores fríos como el gris en cortinas y sillón, ¿cómo lo podemos combinar? Claramente una buena alfombra, una alfombra de fibras naturales, como estuvimos hablando, o de lanas. Y después agregarle toques en los almohadones, un poco de color en los almohadones. En tu mesa ratona podés incorporar color también con floreros, con jarrones, con velas. Las velas siempre van a dar calidez, Luli. A ver, otra pregunta. Si tenemos. Hay alguna otra pregunta. Sí, Nati Ríos. ¿Qué hay que tener en cuenta para decorar un cuarto de niños? Bueno, lo que tenés que tener en cuenta es que ese niño va a crecer rápidamente y va a dejar de ser un cuarto de niño para ser un cuarto adolescente. Así que lo que yo consejo siempre es que no seas 100% de niños. Sí, con detalles de color, con alguna manta. Los juguetes mismos ya lo hacen en cuarto de niños. Pero no recomiendo decorar un cuarto de niños 100% de niños, porque en pocos años tenés que transformarlo totalmente, Nati. Muy bien. Vamos a una pregunta más. Cecilia, ¿qué tipo de lámparas recomendar para dormitorio matrimonial? Bueno, a mí me gustan las lámparas que son bien grandes, que inclusive no tienen por qué estar en el centro de la habitación, que pueden estar en un córner. O, si no, también sumar 2 pequeñas que caigan a los lados de la cama a modo de lámpara de noche. Bueno, creo que con esto pasamos a, había miles, miles de preguntas, pero la verdad que es imposible contestarlas todas, chicas. Espero que les haya gustado este resumen. Acá les voy a dejar una encuesta para que, de acuerdo a los 10 puntos que vimos de las tendencias de este 2020, ustedes puedan imaginarse, recrear cuál les gusta más y cuáles incorporarían en su casa, en su hogar, en sus diferentes ambientes de la casa. Bueno, gracias por haber estado de ese lado. Estamos en 220 chicas que se sumaron. Buenísimo. Les agradezco un montón que estén de ese lado. Para mí es un honor poder haber charlado con ustedes. Si no las escucho, ustedes me escuchaban a mí, pero poder tener este rato y compartirlo y haber, nada, estado este domingo antes de su almuerzo, muchas que están allá en Argentina, haber estado compartiendo con ustedes para mí fue un honor. Las espero pronto en mi web con nuevas cosas. Vamos a seguir haciendo estos webinar con diferentes temas para tratar. Y pronto, 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 ojalá en Buenos Aires, en Argentina, con esos workshops que teníamos pendientes. Muchas gracias a todas por estar ahí cada día en mi Instagram. Gracias, de verdad. Les mando un beso gigante.